La Mega News. Actualidad, tendencias y todo el mundo del entretenimiento. La Mega News. Sin estrellas, ni alfombra roja, ni transmisión televisiva se entregaron los Golden Globes el pasado domingo 9 de enero. En este 2022 no hubo una gran gala, pero es un reconocimiento para Encanto, la película de Disney inspirada en Colombia. En la cuenta oficial de Twitter de estos premios anunciaron que esta producción, que tiene varios detalles de la cultura de nuestro país, fue elegida como la mejor película animada, uno de los máximos reconocimientos que se les puede hacer. Además, en la categoría de Mejor Canción Original, en la que estaba nominada Dos Oruguitas que interpretó Sebastián Yatra, el premio fue para No Time To Die, así que el artista colombiano y el compositor Lil Manuel Miranda no lograron el reconocimiento. Hace unos meses, Twitter decidió subrimir los Flits, su propio formato de videos breves inspirados en las historias de Instagram. Tan solo 8 meses de vida duraron al aire, sin embargo, apenas 6 meses más tarde, Twitter está experimentando de nuevo con un formato en video, esta vez copiando las reacciones a videos de TikTok llamado Tweak Take, que se trata de una función que permitirá a los usuarios reaccionar a un tweet mediante un video breve. Estos videos podrán utilizarse citando el tweet al cual el usuario quiere reaccionar. En la versión de prueba que Twitter ha hecho pública, se puede ver cómo los usuarios encontrarán un nuevo botón además de los ya disponibles de retuitear y citar tweet. Esta nueva opción dice citar tweet con reacción y es entonces cuando el usuario puede insertar un video o una fotografía. El tweet original quedará insertado en el interior del video como una pegatina. Echirán esta semana le contó un programa de radio que estaba muy enojado con el programa de televisión Soul Park por su característica de cabello rojo y pecas. Él decía que ser pelirrojo en Inglaterra siempre hacía sido un aspecto por el cual la gente lo molestaba, pero no ocurría en los Estados Unidos. Pero luego del capítulo llamado Ginger Kids del episodio 11 de la novena temporada de Soul Park, ahora Estados Unidos también se burla de su apariencia física debido a que en el episodio engañan a Cartman mencionándole que tiene Ginger Vitus, una enfermedad que le otorga cabello rojo y pecas. Además, se le hace creer que bajo estas características ya no posee alma. La Mega News